Recuerda, vida, aquella tarde nos encontramos juntos los dos Septiembre, nueve, ese día, bella, luna, nos dio el amor Cantando triste y abandonado, quedó tirado mi corazón Y un día que yo te decía, adiós mi amada, yo ya me voy Y yo que tanto te adoraba, hoy mi amada se me acabó Estos tus besos, tus besos y tu mirada se me atardó ¿Tú qué pensaste de mí? Mi vida dejando herido mi corazón Todas las hojas, todas las flores Con mi cariño se marchitó Igual no pierdo la esperanza y ya algún día tú volverás De mi memoria, falsita, linda, nunca tu nombre se borrará Para mostrarte cómo te quiero, cómo te agarro mi recelar Aunque partiste y adivinar ¡Aplausos, aplausos! Dios, mastery, la virtud de tu vida ¡Aplausos! ¡Gracias!